Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Al cabo que ni quería indio perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder ¡Ay, mejor! ¡Ay, mejor! Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logre tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega perón día verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminarás Y aquí no terminarás Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega perón día verás Esta ciega perón día verás Esta ciega perón día verás Que con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos Esta ciega perón día verás Esta ciega perón día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos 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 Con tu 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 amor moriremos Estoy perdido en una piel dorada y tersa, que por amarla está mi vida condenada. Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza, me tiene loco su trompa y su mirada. Vivo esperando que aparezca por la calle, con su cadencia al caminar como se mueve. Y ver al viento su pelo descajar, y al sol que pinta su siluete en las paredes. ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias. Me fideucico como quien se cae a un pozo, y en ese abismo yo no sé ni qué me espera. Y naturaleza yo no sé por qué le diste, tanta belleza a una mujer son chingaderas. De la cintura para arriba es una virgen, y para abajo una potranca de carreras. ¡Vivo esperando que aparezca por la calle, con su cadencia al caminar como se mueve. Y ver al viento su pelo descajar, y al sol que pinta su siluete en las paredes. ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias. Me fideucico como quien se cae a un pozo, y en ese abismo yo no sé ni qué me espera. Naturaleza yo no sé por qué le diste, tanta belleza a una mujer son chingaderas. De la cintura para arriba es una virgen, y para abajo una potranca de carreras. ¡Viva la cintura para arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Y ando como un perro en celo Y se crió bajo los montes Muy apenas fue a la escuela y aprendí a escribir su nombre La vida y aquellos años Así formaban los hombres Le gustaban los caballos y en rayón puso su cuadra Y también tenía un ranchito que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día a buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre El día que le dio un consejo Para ser buen jugador aprendí a perder primero Tienes que tener honor si ya te metiste en esto Por el tres lo conocieron a su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara la pata en una carrera En memoria de su viejo me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio Y hasta el cielo se oiga un grito A ver si escucha don Nacho Que Juan le salió buen hijo Crucero de Sotomaynes Carretera a Namiquipa Volaban en una troca Los muchachos tenían prisa Querían llegar a Palomas A cruzar unas cositas El primo le dijo a Rafa Casi llegando al terrero Compraremos unos botes Porque ya venimos secos Y de paso un aditivo Para que nos quite el sueño Pasaron buena aventura Casas ganos y la chona El contacto habló y les dijo La cosa va a estar cabrona Hay un retén de los guachos Casi llegando a Palomas Alguien los puso ese día O los estaban cuidando Le siguieron para Juárez Querían cruzar por el paso Pero al llegar a la pista Los estaban esperando Cuando menos lo pensaron Ya estaban encima de ellos Desmantelaron el carro Desmantelaron el carro Pero nada consiguieron Rafa se dijo entre dientes Se la pelaron los perros En la ciudad de Cuauhtemoc Alguien los vio festejando Sabe Dios como le hicieron Pero ya la están contando Nacieron con mucha suerte O llevaban muy buen clavo Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos De los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo Del medio oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Era entre saino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepa Arisfe y en Moctezuma Al alazán más ligero De los caballos de Ozuna Ganó por todo el país Ganó por todo el país Y la unión americana Para regresar Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente Porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos De mente conocedora Que media doce cuartas De la crina hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre Lo suben a Azaguaripa Lo suben a Azaguaripa Donde se encontró a su madre Y a quien no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarraron la carrera Para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar El dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos Contra todo lo que tienes Jorge le acepto la apuesta Porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas Su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto Nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta Por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba bajas El 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don María No perecen las manos De un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Música Fue don Domingo de luna El que la mecha prendió Y a los primeros balazos Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Mariano Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya Yo también muero en la raya No soy cría de corredones Y si lo Pérez decía Nos pegaron a la mala Música Si bien hablan por derecho Otro gallo les cantará Música Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Como pintando una cruz El tiempo no borra el odio Hoy la historia se repite Los Pérez y los Orozco Siempre buscaron desquite Mariano era un hombre serio Gabino condescendiente Jesús hombre de a caballo Con la sangre muy caliente Pasaron más de ochenta años Vuelven a lanzar el reto Los Pérez de Nochistlán Y los Orozco del cerro Música Emilio y su caballada Arreaban ganado ajeno Dejaban las polvaderas Dejaban las polvaderas Muy cerquitas del infierno Música Guachichilá y Nochistlán Cañadas y Cerro Prieto Música Dos veces fueron testigos De las carreras del cerro Un jueves veinte de abril Por desgracia el mismo día Por las rencillas amargas Se acabaron dos familias Música Música Adiós Isidro y Mariano Jesús y Gabino Pérez Por las malditas carreras Solo quedan las mujeres Vuela, vuela, palomita Ve a cumplir con tus deberes Aquí termina el corrido De los hijos de los tres Música Uy, uy Vámonos pa' Houston sin compadre Música Por ahí dicen que del norte Traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco A Wisconsin lo subieron En Tonalá Pedro Aceves Lo jugó de tres añeros Música Lo corrieron por Arandas Puente grande Puente grande y paredones Algunas veces cambiaron Su color, nombre y patrones Lo compraron cinco hermanos Que les decían los pelones Los retaron en Atlanta Los retaron en Atlanta A correr con el minero Lo traían de Dallas, Texas Venía arrasando el dinero Los hermanos Espinosa Al martillo le metieron Al martillo le metieron Música En la pita una señora Les decía No los veo No los veo ¿Dónde están esos pelones? Aquí traigo Más dinero Yo les tapo lo que traigan Doy blanco Doy blanco Con el minero Música Música Ahí es mi guachi A mis amigos los Espinosa ¡Uy, uy! Música Alto erónido de las puertas Que arranque tan más violento El martillo hasta zumbaba Su poder cortaba el viento Con tres largos en la meta Ganó y se fue deteniendo Música Su pastor René Ramírez También montaba el tostador Después Senor Carolina Fue a taparle a unos cubanos Para quitarles lo invicto De Florida Era el sicario Música Que en el carril Palomino A su paso Por Chicago Al chupón Y a la hechicera Y a un morito Que bajaron Águila real De Milguaqui Casi les ganó Con claro Música Juan José Muñoz se llama Un hombre muy carrerero Música Con una llegó a señores Le pagaron Un dinero Con ella les ha ganado A caballos Muy ligeros Por allá en el pueblo de Átil Le pusieron Las orallas Música Hoy su dueño Arrepentido Él ha querido Comprarla Porque ha visto Que ha ganado Cada que van A jugarla Música Le ganó al setenta y siete Y a una hija Del banco negro Al Albur Y al corongo Y otros Que ahora No me acuerdo Si la quieren Percorrer Tienen que Traer Dinero Música El manón es el mainate Y el tichu es el corredor Música Y el que gana Los billetes Ese es Juan José Muñoz A muchos Con esa yegua Les ha quitado La to Música En las patas De esa yegua Allí se encuentra El secreto Ya la han relojeado Muchos Pero no la han descubierto Nadie la enseñó a correr Es buena de nacimiento 2006 casi al final Se celebró una carrera Ay que bonito animal El que jugó Con la yegua Todos le fueron Al buqui Lástima Que La perdiera Música Música Se vinieron los caballos Gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera Solo se mira el retinto Es el que viene adelante Porque le ganó en el brinco Música Yo nunca vi al Moro Prieto En las puertas Atorarse Música Y en el van las escrituras Del ranchito De mi padre Por eso dijo Mi hermano Nos dejaron En la calle Música Cuando los iban paseando Siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados Un billete Le metimos Y nos fuimos En el viaje Yo y mi compa Margarito Música Este le gusta a mi campeón Allá en empalme Música 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 El chueco y Rafa su hermano Agacharon la cabeza Música Pero ese caballo moro Que le decían el coquena Lo montaba a buen jinete Y no permitió la tragedia Música El terreno es decisivo Si se miden resistencias Música El coquena se quitó La ventaja a las trescientas Al retinto de las patas Se le acabaron las fuerzas Música Se oye sonar la tambora Allá en medio de los cerros El chueco está festejando Lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando Una Lincoln Navigator Música Para contarle la historia Yo me quitaré el sombrero Música De ese retinto rayado Que fue valiente y ligero La gente con varios nombres Música Al sicario conocieron Antes de hacer el corrido Fui a platicar con Don Mario Música Allá en San Miguel el Alto Él cuidaba ese caballo Dominando a los mejores Música En carriles mexicanos El toque fue allá en Saltillo Después ganó en Zacatecas Música Allá en San Miguel el Alto Y en el Taste de Agua Prieta Decían por todas partes Decían por todas partes Música Que era el rey de las trescientas Música En Tonalá en 2010 Fue la carrera del año Cuando ganó al general El tatamonto El tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Música Venía cabrón el contrario Música Música El retinto le pintó Un blanquito allá en la raya Alantrax de Culiacán Música Lo dejó desde las trampas Música El bárbaro y Olivares Dos compadres de Agua Prieta Música Se llevan al niño de oro Y a los socios lo presentan Y a los socios lo presentan Con Hugo Chávez montado Música Primero en una cuarteta Cuando ganó al chacalito La garilla no lo piensa Música Luego le dijo a los socios Señores doblen la apuesta Ese gruñido nos dice Música Que va a volar en las puertas Música Hay tristeza en mucha gente Murió el rey de las trescientas Su cuerpo está en un cristal En el saino de Agua Prieta Los compadres y jinetes Música Y la Dari lo recuerda Música Música Y esta es otra historia Música Por el fuerte Sinaloa En el rancho el alacrán En el campo la esperanza En el campo la esperanza Fue donde nació el sultán Un morito cabos negros Careto y fino al andar Música Apotros de buen registro Apotros de buen registro De esa región les ganaba Música En sus primeras carreras También en Guadalajara También en Guadalajara Arturo Flores Arturo Flores llevaba Al sultán por la victoria Música Música Midieron trescientas yardas El morito les tiró Música 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 de liberal, al vaquero de González y otro a la San Mazatera, al calletón de amarillo Rudy montaba el sultán. A un morito de los junior, que era el campeón de Parral, dejándolo allá en las puertas, dispara fuerte el sultán, cuando un caballo es ligero, si hay error hay que pagar. De un color dorado claro, casi todo el sultán, cuando un caballo es ligero, si hay error hay que pagar. Tirando amarillo, de los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo, en un lote, pura sangre, pero no tenía registro. Néstor tenía buenas cuadras, varios derbis de Kentucky, pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote. Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago, lo trajeron a Torreón, y ahí mismo lo pintaron. Y por kilos, los billetes, con el dorado ganaron. El gran zar, era la meta, pero le faltó dinero. Y es que el contacto, compadre, le resultó chiapucero. Le apostaban mil millones, al dorado por ligero. Pero apareció una cuña, con una bestia muy fina, fue la lady de Inglaterra, ligera y de veras fina. Ella sí aceptó, ella sí aceptó la apuesta, en carrera clandestina. Y al cóndor, montó a la dama, al dorado, yo y guerrero, dos diablos de los carriles, con azufre del infierno. Pero el dorado, adelante, siempre llegaba primero. Pero la dama, compadre, venía por un compañero. Se llevó los mil millones, y al dorado por ligero. Y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero. Y es que es otra historia. De la de mi copa, Andrés, claro. Se publicó la noticia, se esperaba la carrera. Barrón traía el caballo, Andrés venía con la yegua. Si el tapete era famoso, la rubín es muy ligera. Fue en un carril clandestino, donde midieron la tierra. Había bastante dinero, los metieron a las puertas. Por un error de la gente, casi pasó una tragedia. Era invadida la pista, donde corría la rubín. Y por instinto la yegua, no sabía por dónde ir. La meta no la veía, dijo Andrés, yo la perdí. Pero si son jugadores, ¿por qué no se hacen a un lado? Los caballos van calientes, por favor tengan cuidado. La vida no tiene precio, cuando hay dinero apostado. La rubín traía una espina, y se la quería sacar. Pasaron unas semanas, se volvieron a encontrar. El cuidador y el jinete, la deuda querían saldar. Los gringos nunca habían visto, el traque a un lleno total. Vino gente de donde quieran, porque querían apostar. Los dos muy finos caballos, cualquiera podía ganar. Se arrancaron parejitos, ni un animal estorbó. Y en las trescientas cincuenta, la rubia un cuerpo sacó. Y aquella deuda pendiente, el tapete les pagó. De San Luis, capital Potosina. Conocí a una mujer que hasta ahorita, no he podido arrancarla de mí. Y su amor sabe como la lima, algo amargo, pero me fascina. Y a su lado me siento feliz. Es poqueta y lo hace para herirme, cuando quiere sabe seducirme. Y al hacerlo me siento mejor. Me confunde y no sé qué decirle, de lo estúpido va lo sublime. Y con besos me borra el rencor. De su lado quisiera escapar, si estoy lejos quiero regresar. Es muy raro este sentimiento. Y si amarla me causa dolor, yo no puedo entender este amor. Y en verdad yo no sé lo que siento. Es coqueta y lo hace para herirme, cuando quiere sabe seducirme. Y al hacerlo me siento mejor, me confunde y no sé qué decirle. De lo estúpido va lo sublime. Y con besos me borra el rencor. De su lado quisiera escapar, si estoy lejos quiero regresar. Es muy raro este sentimiento. Y si amarla me causa dolor, yo no puedo entender este amor. Y en verdad yo no sé lo que siento. Música Un potrillo en la subasta lo habían comprado muy caro. En un traque de Luisiana lo traía un americano. No pintaba a ser ligero, lo corrió por un reclamo. Música En un claim de cinco mil, el caballo es un regalo. Música Martín Trejo es un experto, entrenador mexicano. Dijo el saltiquín corona, este día cambia de manos. Música El caballo en poco tiempo, lucía una estampa bonita. Música Le resaltaban las fotos, siempre una mano blanquita. Algunos tiempos quebraba, poniendo récords de pistas. Música Los hermanos de Espinosa, de la cuadra los piedreros. Compraron ese alazán, al ver que estaba ligero. Martín, Margarito y Jessy. A Austin, Texas lo trajeron. Música Y al saltiquen las parejeras, es el gato americano. Música Su cuido, lo trae Juan Méndez, Chico Ramírez montado. Al gato no lo golpea, lo lleva solo apoyado. Música En un carril los alazanes, le llega una invitación. Música Se llenaron nueve puertas, de un abierto a la nación. Puras cuñas muy ligeras, el cinco sería el caco. Música Al tono río de las puertas, y sobrestruendo a la gente. El gatito americano, al centro se vino enfrente. Poco a poco hasta blanquearlos, al ganarse lo más fuerte. Música En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá. Música Ramiro Martínez Vuelna, vio correr al alazán. Y le dijo, serás mío, cuánto me puedes costar. Música Fue a mirar a los señores, propietarios de la cuadra. Y le dijo, Roy Canseco, era un pocho de montana. Luz de Lofto, 50,000, y te lo llevas mañana. Música Un garañón y pura sangre, se notaba desde lejos. Era fachoso el caballo, y lo hacía verse más bello. Se enamoró del hombre, y dijo, si me lo llevo. Música Ramiro no era maniado, también manejaba lana. Tenía como siete ranchos, y mucha carne exportaba. A Japón la mayor parte, y los demás para Francia. Música El Torino en pocos días, vino a dar a Zacatecas. A un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Caleras. Y en menos de nueve meses, ya llevaba diez carreras. Esa feria de San Marcos, expo de Guadalajara. Ahí dio cuenta del cabucho, esa fiera de Tijuana. Fue casi un millón de verdes, que a su bolsa acumulaba. Que Nuevo León y Coahuila, también fueron varios miles. Lo despidieron contentos, es lo que la gente dice. Se dieron por bien pagados, con verlo en esos carriles. En su rancho, descansando, hasta que le cante un gallo. Que tenga mucho dinero, y no le pese gastarlo. Por más de doscientos mil, hasta donde quiera vamos. El viento lo balanceaba, ay que recuerdo tan negro. Era el cuerpo de mi padre, que tenía una soga al cuello. Lo habían colgado el domingo, de las ramas de aquel cedro. Yo apenas tenía diez años, lancé mi llanto de niño. El perro tenía un balazo, lo supe por sus aullidos. Pero arrastraba una espuela, era de los asesinos. Señor juez le pertenece, o que ya se le olvidó. Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó. Ya supondrá los motivos, por los que lo busco yo. Después de todas las leyes, no van a poder salvarlo. Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo. De las ramas de aquel cedro, lo voy a dejar colgado. En el paso del coyote, venga muy bien preparado. Sus hijos no tienen culpa, pero esto no viene al caso. Si usted no llega a las doce, tal vez no vuelva a mirarlos. El diablo andaba a caballo, los hechos los presenció. En el paso del coyote, este caso sucedió. Allí Jesús Maldonado, a un juez de letras colgó. En un carril clandestino, de Odessa, Texas jugaban. Dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban. Aquella tarde la gente, de todas partes llegaba. La cuadra tres animales, estaba muy favorita. El invasor ya traía, una trayectoria invicta. Era un alazán muy fino, y muy veloz en la pista. Llegó un alazán dorado, de la cuadra carpintero. El coronal le decían, traía fama de ligero. Su dueño, Alfredo Terrazas, y Lorena Iván sin miedo. Ya habían medido las yardas, doscientas veinte serían. El invasor daba faja, o claro, si les pedían. Alfredo trae efectivo, Lorena cheque extraía. Ya están entrando a las puertas, se queda todo en silencio. Coe la aranda en las riendas, del invasor se iba riendo. Ya entró Lupito Rodríguez, el corona iba por dentro. Contaron los tres segundos, se queda todo en silencio. A media tierra los picos, de los dos iban parejos. El corona ya en la meta, ganaba con el pescuezo. Lorena Cristian y el junior, y Alfredo se retrataron. También Miguel Magallanes, que al caballo había entrenado. Lupe Rodríguez sonriente, con el brazo levantado. Tiene una patita blanca, y rayadita la frente. Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete. Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente. Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó. Corriendo en una cuarteta, de lo fino lo mejor. Los dueños de una patita, daban pesos por tostó. Administrando sus fuerzas, el cadete demostró. Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó. Despistando los relojes, la carrera les ganó. El microcollo y su hermano, ya les fueron a pagar. Unas patitas de verdes, y un soplón de eco de hablar. Polo Michiel al cadete, se lo llevó a descansar. Había un Futurity en Denver, la bolsa era buen dinero. Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron. Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero. Venía una yegua a la sana, la trajeron por ligera. La Montarroy Valdíllez, salió en la puerta de afuera. El randimondo al cadete, le tocó junto a la fiera. Quebró adelante la yegua, y luego se separó. Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó. Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró. En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando. Allá se encuentra el cadete, le gustó, anda bailando. Y con botellas de remy, la gente está celebrando. ¡Ay, ay! Yo había jurado no volver a amar a nadie. Me has cautivado entre las alas de tu amor. Quiero saber quién eres tú, cómo has entrado. Y traes la llave para abrir mi corazón. La piel de mi alma que se había resecado. Con tus caricias ya se ha vuelto a humedecer. Y las heridas que quedaban se han borrado. Con la ternura de tus besos como ves. ¿Quién eres tú? Yo te propongo, no preguntes mi pasado. Tal vez a mí en el amor me han lastimado. Y por amor hayas sentido algún dolor. Y en cambio tú, eres la estrella que a mi cielo ha iluminado. Eres el aire que le dio vida a mi alma. Eres divina, te regalo el corazón. ¡Vámonos para casa! ¡Vámonos para casa! La piel de mi alma que se había resecado. Con tus caricias ya se ha vuelto a humedecer. Y las heridas que quedaban se han borrado. Con la ternura de tus besos como ves. ¿Quién eres tú? Yo te propongo, no preguntes mi pasado. Tal vez a mí en el amor me han lastimado. Y por amor hayas sentido algún dolor. Y en cambio tú, eres la estrella que a mi cielo ha iluminado. Eres el aire que le dio vida a mi alma. Eres divina, te regalo el corazón. Ojos que me han robado la paz del alma. ¡Eres el aire que le dio vida a mi alma! ¡Eres el aire que le dio vida a mi alma! ¡Eres el aire que le dio vida a mi alma! ¡Eres el aire que le dio vida a mi alma! Ojos que me han robado la paz del alma. Ojos que al solo verme me hacen soñar. Ojos que al ver sonrientes me dan la calma. Cuando los miro tristes me hacen llorar. Si me ven enojados me martirizan. Con solo verme llegan al corazón. De tus ojos, mi vida, yo soy esclavo. Y agradecido vivo entre mi prisión. Esos tus ojos son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión. Con ellos muero, con ellos vivo. Y son mis naves de salvación. Serás con nosotros los poemas. Son mi esposa, son mi esposa. Con él. Son mi esposa. Son mi esposa. Con ellos tres sentados. Son mi esposa. Son mi esposa. Son mi esposa. Si me ven enojados me martirizan, con solo verme llegan al corazón. De tus ojos mi vida yo soy esclavo, y agradecido vivo entre mi prisión. Esos tus ojos son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión. Con ellos muero, con ellos vivo, y son mis naves de salvación. ¡Bien! ¡Azorraza los Durango! Oiga usted señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez. Aunque yo nací en Durango, si recuerdan a los nevares de Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre. Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero. Apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo. No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo. Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa, cuando estaba embarazada. Tu a nevares, me la roban, sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas. ¡Espere 22 años! Para venir a buscarlo, nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo. Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo. Ya pagué por esa culpa, diez años estuve preso. No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo, desde que perdí a tu madre. Son años que llevo muerto. El muchacho, como un loco, le pegó cuatro balazos, pero al caer aquel hombre, miró el lunar en su brazo. Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado. Esa gente de Kansas City, oye, 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 el padrino. A una cuadra de caballos, llegaron cuatro señores. De Kansas City, oye, oye, el padrino. De Kansas, traían charola, decían que eran inspectores. Les pusieron cuarentena, por órdenes superiores. El pastor, Chencho Guerrero, tenía un alazán tostado. Para un derbi, Allendashiri, lo tenía preparado. Tomó el riesgo, y por la noche, lo sacó, y otro encerraron. El tío Teban, y Olivares, en la tera, y la lo llevaban. El tostado, era el padrino, y el llanín, quien lo montaba. Fueron cuatro, las sextetas, y allí lo calificaban. Esperando la final, no podía entrar a su rancho. Entrenaba en varias pistas, por si lo andaban buscando. Él tenía un compromiso, y quería ir a jugarlo. Los caballos, Yandashiri, van caminando a las puertas. El cubanito de Garden, el padrino, y dos de Odessa. Son finalistas del derbi, por alumbre, y en cuarteta. Se arrancaron, y el padrino, al brincar, tomó ventaja. Y en diez yardas, fue la tierra, que a Ninoa aflojó la cuarta. Les ganó a los tres caballos, y al más cerca, con la faja. Por ahí Chiepe, y el tío Teban, y el señor Jaime Martínez. A un ranchito, se lo llevan, a un lado, de Kansas City. Y al padrino, el compa Chincho, va limpiándole las grines. En la cuadra, el pavo real. Carretera, basuchil guerrero. Allá vive un animal, que nació con un temple de acero. Por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño. Chávez le dijo a Martínez, hoy se juega bastante dinero. Cambiaremos de herraduras, por si acaso está mal el terreno. Por errores, se pierden carreras, y el soldado es caballo muy bueno. Cuatro carreras perdió, pero arriba de veinte ganabas. Y a los mejores caballos, que han venido a correr a Chihuahua. Al Tuntún, luego al muchacho alegre, y también le ganó al Tarahumara. En alta mala alebrije, un caballo en su puro momento. Llegaron muy parejitos, por la foto los jueces dijeron. Que el aliento y nariz de la yegua, ha cruzado la meta primero. Contra el cuervo se amarró, el domingo día veinte de marzo. Se miraban muy nerviosa, cuando la andaban paseando. El instinto tal vez le decían, que el final ya se estaba acercando. Cuando se abrieron las puertas, se oyó un grito, no sé quién sería. La yegua se viene ahogando, viene abierta desde la salida. Se esforzó por ganar la carrera, pero ya no le alcanzó la vida. Mi secada se conserva, y a sus patas su dueño escribió. Reconozco que en todo Chihuahua, no ha existido un caballo mejor. Y las fotos nos cuentan la historia, que la estrella corriendo murió. Y las fotos nos cuentan la historia, que la estrella corriendo murió. Le gustaba montar a caballo, las carreras y también los gallos. Era de corazón muy alegre, con amigos que sí lo estimaban. Con la banda seguido cantaban, y en sonora dejó sus quereres. Cayó preso por cosas del hombre, y ya preso soñaba en las noches, en pasearse con su hijo y su esposa. Del penal de Nogales un día le dijeron que libres salían. Y es que ya se acercaba su hora. Era un hombre y la gente sabía, que de frente no le llegarían. Lo cazaron como a los venados. Lo buscaban y entre ellos decían, que al aguaje solo bajaría. Y allí fue donde lo traicionaron. Y allí fue donde lo llevó su madre. Y allí fue donde lo llevaban, que al----. Lo que Querían también su caballo, educado porque era un azteca. En las ferias de todo el estado, muchas veces lo vieron bailando y le llamaron la belleza negra. El talento lo traía en la sangre, todo aquello heredó de su padre. Margarito era muy decidido. Esa muerte le ha dolido al viejo, él no quiere que le olvide el tiempo y por eso le escribí el corrido. Era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían, lo cazaron como a los venados. Lo buscaban y entre ellos decían que al aguaje solo bajarían y ahí fue donde lo traicionaron. ¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato. Música Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo. En préstame tu potranca, así se lo dijo Aradio. Música Los González me traen ganas, van a correr a su fallo. Música Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo. Si me prestas tu potranca, la puesta se la hace en pato. Es un pesco margarito, solo hay una condición. A mi potranca la loba, yo le pongo el corredor. Y apuéstale hasta mi rancho, con las vacas y el tractor. Música En plena Semana Santa del año 91. Música Ya paseaban por la tabla, a su valló muy seguro. Mientras tocaba un conjunto, la gente apostaba duro. Música Con el valló y la potranca, listos en el partidero. Música Unos querían pico al cincho, y otros jugaban parejo. Música Los González le gritaban, apuesten no tengan miedo. Música Al darles la voz de arranque, el baño se adelantó. Música Pero al ir a media tabla, la loba se empanejó. Música Después al cruzar la meta, con un cuerpo le ganó. Música Los González eran hombres, sabían perder y ganar. Pagaron su calentura, que les costó un dineral. Pues les ganó con la loba, Margarito Villarreal. Música Música Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año. Música Música Caballos tapados y ya conocidos, de donde quiera llegaban. Música Si no los conoces, no agarres partido, porque se llevan tu lana. Música Mi compa Chalino y mi amigo Charranas, llegaron desde Las Vegas. Música También apostaron y también perdieron, por no conocer las bestias. Música Mi compa Chalino, ay salúdenme a mi compa Charranas. Música De lado derecho brincaba una yegua, y al otro al Coyul paseaba. Música Y es pebre y la yegua, y corona el caballo, era del pueblo las varas. Música Un traje de manta bordado en hilaza, y un morralito de tela. Música Un huichol en su mula sacó cien mil pesos, y los apostó a la yegua. Música Por fin se vinieron, gritaba la gente, y una lista se miraba. Música Violenta la yegua se vino en las riendas, y al Coyul dejó en las trampas. Música 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 Cuando te fuiste, toda mi vida te llevaste entre tus manos. Me puse triste, y aun sabiendo no eras mía sentí el fracaso. Cuando te fuiste, el mundo entero se me vino en mil pedazos. Y nubes grises, oscurecieron todo lo que había a mi paso. Música Pues me dejaste, herido el corazón ahogándose mi llanto. Música Todas las noches le pedí al cielo que volvieras a mis brazos. Música Hoy que te vuelvo a ver, te juro que mi amor por ti el tiempo no borró. Música Fueron creciendo más las ansias por hacerte el amor. No me dejes con las ganas de acariciarte. Hoy que te vuelvo a ver, te ruego no te vayas otra vez con un adiós. Una aventura estoy consciente que será esta relación. Quiero volver a tenerte entre mis brazos. Te lo pido como amigo y como amante. Música Y aquí te quiero ver, mija. Música Pues me dejaste, herido el corazón ahogándose mi llanto. Todas las noches le pedí al cielo que volvieras a mis brazos. Música Hoy que te vuelvo a ver, te juro que mi amor por ti el tiempo no borró. Fueron creciendo más las ansias por hacerte el amor. No me dejes con las ganas de acariciarte. Hoy que te vuelvo a ver, te ruego no te vayas otra vez con un adiós. Una aventura estoy consciente que será esta relación. Quiero volver a tenerte entre mis brazos. Te lo pido como amigo y como amante. Música 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 Música